¿Sientes los molestos dolores en el cuerpo, en las rodillas o en la columna? Estas señales podrían ser tu cuerpo pidiendo ayuda. Hoy te voy a compartir una receta poderosa que alivia esos dolores y fortalece tus huesos de manera natural y deliciosa. Y lo mejor es que puedes hacerlo con ingredientes que probablemente ya tengas en casa. Incluir este jugo en tu rutina puede traer grandes beneficios para tu salud, especialmente si tienes más de 50 años y deseas mantener tus articulaciones, columna y huesos saludables y fuertes. Quédate conmigo hasta el final de este video y descubre cómo este jugo puede ayudarte a acabar con esos dolores en el cuerpo. Primero, cuéntame en qué horario del día este video llegó a ti. ¿Sufres dolores en el cuerpo? Dime en los comentarios dónde te molesta más. Rodillas, columna, hombros. Quiero saberlo. Ingredientes de la receta Banana La banana es una fruta rica en potasio, esencial para la salud muscular y el buen funcionamiento de los nervios. Además, contiene vitamina B6, que ayuda a la producción de serotonina, mejorando el estado de ánimo y reduciendo la sensación de dolor. ¿Sabías que la deficiencia de potasio puede causar calambres y dolores musculares? Si alguna vez has tenido calambres, comenta aquí abajo. Yo he tenido calambres. Cúlcuma La cúlcuma es un antiinflamatorio natural, gracias a su compuesto activo, la curcumina. Estudios demuestran que la cúlcuma puede ayudar a reducir el dolor en las articulaciones y mejora la flexibilidad. Necesitaremos media cucharada de cúlcuma. Betabel o remolacha El betabel es rico en nitratos, que mejora la circulación sanguínea y reduce la presión arterial. También contiene antioxidantes, que combate los radicales libres, protegiendo las células del envejecimiento precoz. Una excelente fuente de folato, esencial para la renovación celular. Necesitaremos un betabel. Chía La chía es una semilla repleta de omega 3, fibras y proteínas, nutrientes esenciales para la salud de las articulaciones y los huesos. La fibra también ayuda a la digestión y en la absorción de nutrientes. Necesitaremos una cucharada de chía. Ahora colocamos todos los ingredientes en la licuadora con 200 ml de agua o leche de tu preferencia. Puede ser vegetal o no. Bate bien todos los ingredientes hasta tener una mezcla homogénea. No es necesario colar. Bebe un vaso por la mañana o como opción de merienda, para aprovechar al máximo los beneficios. Nutrir tu cuerpo con las vitaminas y minerales correctos, estás invitando a tu salud a largo plazo. La vitamina C, potasio, hierro, omega 3 y antioxidantes son esenciales para mantener tus articulaciones flexibles, tus huesos fuertes y tu cuerpo libre de dolores. Es increíble como la naturaleza nos ofrece tantas opciones para cuidar nuestra salud. Recuerda que es esencial consultar a un profesional de la salud, especialmente si los síntomas persisten. Los problemas en las articulaciones pueden volverse graves y deben tratarse con seriedad. Las alternativas naturales están aquí para complementar el tratamiento clínico, nunca para sustituirlo. ¿Te gustó la receta? Estoy seguro de que si la preparas en casa, será un éxito. Antes de terminar, quiero saber en qué día de la semana estás viendo este video. Si es tu primera vez aquí, déjame un ola en los comentarios y no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir los nuevos videos. Si llegaste hasta aquí y te gustó el consejo, me encantaría recibir tu me gusta, ya que esto me ayuda a llegar a más personas que como tú necesitan este consejo. Un abrazo espeso a todos los suscriptores de Mundo Saludable que siempre regresan para ver nuevos videos y me llenan de cariño en cada comentario. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.